Buenos días Para ya retomar entonces como el devenir magistral de esta clase Voy a dictar como un bloque concentrado de información Paramos, preguntas, descanso, después sigue otro Espero hoy resolver como llegar al punto en el cual Quedarían ustedes con el trabajo que tienen que hacer Es decir, empiezo hablando de la manera en que desde la lectura De la mirada hacia la actitud modernista de parte de Rafael Gutiérrez Girardot Es posible que identifiquemos cierta tendencia dentro de artistas locales Y como en muchísimos casos la conjunción de devenir estético De concentrar el trabajo, la producción de obra Y va hermanada incluso con la contemplación de la práctica política Como un efecto necesario de la labor artística Básicamente, si ustedes quieren redactarlo como una de las varias conclusiones A las que se habrá de llegar Básicamente para poder entender al poeta o al artista Burgués anti-burgués Como un sujeto que se va a ubicar en la antesala ideológica del totalitarismo Como un sujeto que a través de la manera en que entiende el arte que va a hacer Va a tener las mejores intenciones Sí, va a tener las mejores intenciones Sí, es un sujeto de buena fe Pero en la materialización de esas intenciones puede ser Un completo Un sujeto Sí, un sujeto completamente dedicado a violar libertades de otros A imponer su ideario A imponer su perspectiva respecto a la sociedad en su conjunto E incluso a comprender de cierta manera su devenir en la sociedad Como una labor artística más que todo inclinada hacia lo plástico Esa mirada de Gutiérrez Girardot me sirve mucho Porque me permite enlazar de aquí en adelante esa idea de crisis de la modernidad No respecto al hecho de que el moderno es el sujeto que quiere imponerse a su sociedad Y quiere enseñar a su sociedad Y quiere darle un perfil distinto Si no, el moderno también puede ser un dictador Si lo quieren llevar a los puntos A política colombiana El artista moderno de vanguardia no necesariamente tiene que ser petrista También podría ser uribista Y peor si lo fuera Porque tendría medios para cumplir su ideario Eso, vayan poniendo las preguntas en el chat Yo después las respondo para que me permitan como el monólogo inicial Entonces, básicamente lo que voy a hacer es retomar algunas afirmaciones Que había presentado en clases anteriores Y continuar Retomo en términos generales Con una definición global de artista en la modernidad Para pasar después a concentrarme en José Asunción Silva Y después no terminar en Rafael Pomo Pero sí dar como la antesala Para que ustedes empiecen a mirar Pues el ejercicio que tienen que hacer Analizar Este artículo de prensa de Rafael Pomo No solamente como opinión Respecto a la manera en que la producción En el caso de ese artículo musical En un contexto como este Se daba de manera dificultosa Sino por otro lado también Entrando a sugerir El hecho de que sería necesario O posible Generar un tipo de respaldo De iniciativas sociales Que respalden este tipo de De escuelas En el caso de la escuela de música Él de hecho va a mencionar Lo que hace el artista El director de la escuela A quien se refiere Pero también su genealogía Pero también habla de su fortuna Incluso también habla Como de los efectos sociales Que produce la existencia De esa escuela En ese sentido No solamente Rafael Pomo No se está refiriendo Solamente a un sujeto Que por iniciativa propia Siguiendo algo así Como un mandato En su familia Desarrolla una escuela de música Sino que resulta que A partir de esa De la existencia De esa escuela de música Se va a elevar espiritualmente A la sociedad Y en principio Se podría elevar espiritualmente A todos los integrantes De esa comunidad imaginada Que hoy llamaríamos República de Colombia En ese sentido Crear una escuela de música No solamente va a ser Un emprendimiento Si traduzcamoslo a lo naranja Un emprendimiento De un sujeto Que quiere enseñar Apreciación musical Y ejecución musical Sino también Se va incluso A mejorar Por repercusión Estoy hablando De una escuela de música Va a mejorar No solamente La economía Del sujeto Si mucha gente Se inscribe en su escuela Sino incluso Va a mejorar La La posibilidad De interpretar El mundo Que van a tener Sus contemporáneos Las personas Que se inscriban En esa escuela Entonces Empiezo con La El empalme Pues De temas Básicamente Es importante Que noten Que Con el auge De cierta categoría De capitalismo Un capitalismo Que va a estar dado Sobre todo Por El Defender El espíritu liberal De quien quiera Generar empresa Entonces Vamos a Aquí les pediría Que porfa Tomen la definición De lo liberal No como el sujeto Que es libre pensador Sino más bien El sujeto Que decide Determinar Dónde invertir Para extraer Riqueza Es decir Sujeto liberal En lo económico Más no En lo ideológico Desde ese Desde ese punto de vista Uno de los efectos Que va a tener esto En la Denominada Sociedad civil Es que van a aparecer Una serie de valores Los valores Que va Sobre los que va a empezar Hablar Gutiérrez-Girardo Tiene que ver Tiene que ver Con Tres Tres connotaciones La de la valoración Una altísima valoración Del interés privado Yo trabajo Para mi beneficio propio Yo invierto En una empresa Buscando Mi beneficio Y el de mis cercanos No Para todo el país O para toda la comunidad En segunda instancia Una noción Muy clara De utilidad Yo considero Utilidad Aquello Esa ganancia Que obtenga Después de haber Invertido Y después de haber Después de que invierte Recupere parte de la inversión A partir de allí Lo que se Lo que Lo que Lo que Lo que Lo que Venga a aparecer Va a ser Resultado de mi esfuerzo Y esa utilidad Me la merezco Y por otro lado También va a haber Una idea De Alcanzar O no Una idea Del disfrute Del disfrute Donista Un disfrute Que se va a reflejar En dos actitudes También En Una Adquisición Y una exhibición De lujo Como una Demostración De Por otro lado El enriquecimiento Que tengo Por el esfuerzo En el que El esfuerzo Al que me dediqué Básicamente Esa idea Que ustedes Ahora en campaña Que estamos La han escuchado Como de El pobre es pobre Porque quiere Si yo me impongo Metas Y las supero Me merezco El triunfo Si madrugo Voy ¿Cómo es? El que madruga Dios lo ayuda Si madrugo Voy a ser próspero Si soy sobrio Voy a ser próspero Si dedico Mi energía creativa Mi vida despierta A Cualificar La inversión De mis recursos El resultado Natural Es la riqueza Y en ese sentido Yo Como empresario Necesito La libertad Suficiente Para poder invertir Donde yo quiera El estado No se puede Atravesar Diciéndome No Guillermo Usted no puede Invertir en una escuela De música Usted tiene que Invertir en un Lavadero de carros Le prohíbo Que invierta En una escuela De música No, no, no Yo entonces voy a decir No estado Deténgase Usted está Como una institución De hecho Que sostengo Con mis recursos Con mis impuestos Usted está Para protegerme Listo Sostenga Al ejército El monopolio De la fuerza Pero no me diga Dónde invertir No me joda No me planeé Dónde invertir En ese sentido Esa tensión Se va a dar De una manera Constante De hecho No ha desaparecido Hasta ahora De hecho Si ustedes Quieren Entender un poco El auge De quienes Defienden A Donald Trump Y defienden La gestión Que hizo Donald Trump Al frente de la presidencia De Estados Unidos O quieren que ahora Ese legado Continúe En muchísimos casos Se trata de personas Que son supremamente Conservadores En lo ideológico Pero que en lo liberal Son supremamente abiertos Es como Disminuyamos el tamaño Del Estado No requerimos al Estado Para poder invertir Donde nos dé la gana Y eso Esa 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 lectura En contextos Como el nuestro Ya no Ya no pensamos En Donald Trump Sino en Colombia Esa lectura Se volvió Bastante mítica De hecho Creo yo Que es Sobre todo Mítica Pero todavía No llegamos a hablar De neoliberalismo Ya después En las preguntas Sigan escribiéndolas Ahí En la sección De preguntas Respuestas Le hacemos Entonces Básicamente Y entonces Aquí vienen las fórmulas Afortunadísimas De Gutiérrez Girardot Lo que dice Gutiérrez Girardot Es que Como valor En esa sociedad civil Liberal En lo económico Básicamente Va a Gestionarse Una Interdependencia De egoísmos Mi egoísmo Y mi búsqueda De interés Privado Yo tengo que poner La negociación Con mi vecino Para que Por ejemplo Si nos asociamos Obtengamos Un interés Mayor Yo Junto con otros Ciudadanos Por ejemplo Me puedo asociar Para que Apoyando A X Político Impongamos Ciertos Alineamientos A nivel De ley En lo económico Digamos En ese sentido Opera mucho La La lógica Electoral De un país Como este Familias Y Familias De terratenientes Y familias De empresarios Invierten En campañas Políticas Esperando Que después Ese dinero Se retribuya No solamente En puestos Sino también En legislación A favor De los intereses De los terratenientes O de las familias Vinculadas Con corporaciones En ese sentido Les recomiendo Que sigan Las opiniones De Ariel Ávila Y la manera Como Ariel Ávila Interpreta La corrupción De clanes políticos Por ejemplo Los Aguilar U otros Los Char En otros contextos Que son como Grandes familias Que desde la perspectiva Que él da Que es además De ciencias políticas Son perspectivas Que no hablan De la prosperidad De la familia Aguilar O de la prosperidad De la familia Char Sino sobre todo De la manera En que se Intersecan Sus intereses privados Con la administración Del estado O el manejo De recursos Para obtener beneficio Para sí mismos Ahí Por eso Les decía Lo del mito De la meritocracia En un contexto Como el colombiano Cuando se miran Ese tipo De procederes Es como Los Char Los Char O los Aguilar Se la pasan Es más bien Mamando de la teta Del estado Dependiendo del estado Quieren todo Regalado del estado O son sujetos Que promueven Desarrollo y progreso La retórica La propaganda De ellos Por ejemplo Del conglomerado De Olímpica Estéreo Almacenes Olímpica Inversiones Olímpica Va a ser Los Char Se merecen la fortuna Que tienen Porque son unos Excelentes emprendedores Son unos buenos Liberales En términos De iniciativas De inversión Y especulación Lo que vemos Desde otra perspectiva Es como Lo que invirtieron Sobre todo Fue en campañas Políticas de otros Para obtener Regulaciones a favor ¿Cuál mérito? Más bien Capturaron el estado Y entonces Ahí volviendo Volviendo a la lectura De Rafael Gutiérrez Girardot Él va a decir Que en el caso De la sociedad Esta sociedad Donde entra en auge Este tipo De 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 capitalismo Hay dos Egoísmos Que es necesario Poner en diálogo Que comprendan Que están en diálogo Pero que comprendan Que son antagónicos Uno va a ser El del comportamiento Campesino Y otro va a ser El de la actitud Del comerciante Que va a operar Entre el entorno rural Y el urbano O incluso Va a ser cosmopolita Va a llegar Hacia afuera Allén de las fronteras De un territorio En el caso Del campesino El egoísmo Va a ser La protección De su propiedad Que pueda Trabajar La tierra Según No sé Sus intereses Que pueda cosecharla Y que el fruto De la venta De ese De ese trabajo Se le revierta En riqueza Listo Perfecto En el caso Del comerciante Poder dialogar Con el campesino Llegar a sus productos Pero entonces Aquí empiezan Los problemas De la interdependencia De egoísmos El campesino Quiere ganar más Por su esfuerzo El comerciante Quiere ganar más Por su proceso De intermediación ¿Cómo empezamos A jugar Para que entre los dos Puedan llegar A un término Que satisfaga A ambos Y este producto Pueda circular En ese sentido Si ustedes miran Por ejemplo Las prácticas monopólicas De explotación Para un país Como este Respecto a Palma de cera Café Sobre todo Después de la crisis Del café Después de que se cae El pacto mundial Cafetero Ustedes empiezan A ver como Uy manica ¿Cómo así que un campesino Que produce Que cultiva Pues su 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 minifundio Y se concentra En la explotación De café Recibe menos dinero Acá Que el que recibiría Después del proceso De intermediación En el que está El comerciante El campesino Porque gana Tampoco En el punto de origen Versus Lo que Lo que se termina Cobrando por ese producto En un destino Inicial De qué manera Se dio ese acuerdo Para que el campesino Pierda y el intermediario Gane Y en ese sentido Esa lectura Respecto a Una mirada Optimista Respecto a La construcción De sociedad Esa lectura De Vamos a tener Una Interdependencia De egoísmos Vamos a negociar Respecto a Ganancias Pérdidas y ganancias Quién va a ganar más Etcétera Respecto a Consolidación Ideal De país Debería llevar En términos optimistas A que El esfuerzo Del trabajador rural El esfuerzo Del comerciante Deberían permitirles La movilidad social Y en ese sentido Yo me atrevería A hablarles ya A ustedes Como personas Que están escuchando Esta clase En ese sentido Para nosotros Personas que estamos Ubicadas en el entorno Urbano Que no estamos En procesos de producción Sino sobre todo De servicios En mi caso Doy una clase Y a partir de ella El producto derivado No van a ser Objetos Desarrollados Por ustedes Sino sobre todo Un proceso de formación Que después se va a cualificar Ustedes Obteniendo Obteniendo su grado El relato final De ese esfuerzo Debería ser La movilidad social Ustedes no deben quedarse No deberían Más bien Quedarse En el estrato social Del que salieron Sino ojalá Deberían llegar A uno superior En ese sentido Viene a través La idea De la meritocracia Su esfuerzo personal Les va a permitir Entonces A medida que inviertan En educación Obtener mejores Calidades profesionales Para obtener Un cargo mejor Magia, magia Un entorno Como el colombiano Dice Sí, pero ojalá Que provengas De cierta familia Para que sea más rápida Esa El coronar Esa carrera Ahora bien Uno de los De los elementos Que me gusta Como explicación Para entender Y qué pasa Con los artistas Ahí Pues porque no No estamos hablando De política solamente Sino de producción De arte Y desarrollo De artistas Digamos que ahí Lo que hace Gutiérrez Girardot Es recuperar A Pedro Enríquez Ureña Y trae A este investigador Latinoamericano Para mostrarnos Como una serie De tres pasos Que permiten entender Sí, abrir un espacio Para entender El devenir Del artista En esa sociedad Una sociedad De prosperidad Liberal Donde la búsqueda Constante Es la de la paz Para poder producir Para poder comerciar Donde el conflicto Sobre todo Va a verse Respecto A la inherencia Del estado Sobre las posibilidades De inversión O por otro lado También la guerra Pues con otros estados Entonces Primero Es necesario Ya lo explicaba Al comienzo De la clase Es necesario Que se entienda Que en estas sociedades Liberales Se busca Sobre todo Defender el liberalismo Económico Todos queremos La libre empresa Ya en términos Del liberalismo Ideológico Ya es como No, no Pero somos godos Respecto a derechos De minorías Etcétera Pero déjenos Hacer empresa En ese sentido Le exigimos Al estado Paz Porque si nos Garantiza paz Podemos generar Procesos De producción Y reproducción De capital Ahí entonces Lo que va a decir Enrique Sureña Es Que la acumulación De recursos Por parte De familias Va a permitir Que ya haya personas Que no se dediquen A lo productivo Como Como ustedes O como yo Que no nos dediquemos A Gastar Ocho Diez horas De nuestra vida Despierta Trabajando la tierra Trabajando en una industria Incluso generando una industria Sino sobre todo Nos dediquemos a Y aquí viene a hablar De una división intelectual Del trabajo Nosotros vamos a dedicar A pensar Vamos a usar Nuestro tiempo Por ejemplo El tiempo de esta clase Para escuchar Respecto a lecturas De otros Interpretar el rol Que tenemos En la sociedad En la que estamos Y después producir No sé En el caso de ustedes No solamente producir Respecto a cantidad De imágenes Que hagan Sino también Metodologías de investigación Que ustedes digan Como bueno Que no me voy a quedar Solamente haciendo imágenes Para murales Y grafitis Sino también quiero trabajar Con la industria audiovisual Yo quiero generar Mi propia empresa Yo voy a hacer un desarrollo A nivel de páginas web Etcétera En ese sentido No solamente Cualificarse en términos De la formación académica Para morirse En un estrato mayor Para movilizarse socialmente Sino también Para Generar Interpretaciones Sobre la sociedad Que a la sociedad Les resulten Atractivas Y en ese sentido Esa división Intelectual del trabajo Va a llevar a que ustedes Y eso Se los puedo garantizar Casi como que En términos De invariante Estadística El 90% De ustedes Van a trabajar Por fuera De la política Muy pocas personas De ustedes Van a meterse A hacer campañas Políticas reales Como buscar el voto De personas Que crean en ustedes Para que ustedes Adquieran O logren llegar A un puesto De representación Sobre todo ustedes Incluso yo me pondría De ese lado Vamos a dedicarnos A la reflexión Intelectual Al devenir De nuestro De el reflexionar Y el pensar Una y otra vez Sobre lo que hacemos Para mejorar Nuestro desempeño Y por supuesto Ofrecer Eventos U objetos Pertinentes Para nuestra Sociedad La sociedad En la que nos Nos movemos Y porque la idea De nuestra sociedad Del posesivo Ahí no creo Que opere De una manera Clara En ese sentido Entonces nosotros Vamos a ser Sí Personas que Pertenecemos A capa intelectual Que no vamos A optar Por la representación Política De pronto Algunas Muy pocas personas De quienes están En este curso Habrán de venir En funcionarios En mandos medios En personas Que trabajen En idartes Por ejemplo Y poco a poco Escalen posiciones Dentro de esa organización Para llegar Por ejemplo A la gerencia De artes plásticas Y visuales Pero digamos Que ahí Tendríamos un techo De cristal Un punto Que no superaríamos Por nuestra acción Nuestra Nuestra extracción De clase Por provenir De la clase social De la que provenimos Difícilmente Llegaremos a cargos Directivos En un ministerio De cultura O una secretaría De artes Eso para El contexto Local Ahora bien Cuando operemos Cuando ustedes Egresen Cuando empiecen A ejercer Su profesión O lo diría yo Como docente Cuando operamos Como profesionales Nos dedicamos A especializarnos En nuestra labor Sobre todo Vamos a perfeccionar Un modo de hacer Digamos que en mi caso Llevo Más de una década Dictando clase En ese sentido No simplemente Repito Ciertas Actitudes Y taras Que tengo Para dictar la clase Sino que también Intento generar Un proceso De cualificación No dictar La misma clase Durante 10 años Sino mejorarla Y mejorarla Y mejorarla Y en ese sentido Entonces Yo me voy a especializar En ello Y voy a esperar Que como recompensa A mi esfuerzo Pues la universidad Me siga contratando Y ojalá Mi sueldo Siga mejorando En el caso De ustedes Se especializan En De hecho La misma universidad Se los exige Llegan a mitad De carrera Tienen que elegir Una especialidad O dos Creo Entonces ustedes dicen No sé Bidimensional Y performance Se me ocurre Entonces Prácticas bidimensionales Prácticas performativas Se especializan en ello Y a medida que avancen Ya cuando ingresen Seguramente van a quedarse En una sola O en prácticas bidimensionales O en performance Y si quieren Cualificar su formación No sé Con programación Digital Entonces tienen que empezar Un proceso de especialización Y básicamente El resultado De esa especialización Debería Implicar Una mejoría En sus ingresos Ustedes se hacen Más atractivas O atractivos Para el campo De bienes y servicios Lo que ofrecen Ya saben programar Ya pueden hacer Por ejemplo Páginas web O desarrollar aplicaciones No sé Y en ese sentido Su La cualificación De su labor En muchísimos casos Se va a dar Por una satisfacción Que obtengan Al realizar el producto Y recibir Recursos Ojalá adecuados Respecto a la inversión Que ustedes hicieron Para hacer ese producto En ese punto Ustedes no van a estar Pensando en política Van a estar pensando En productividad Van a estar pensando En mejora De su propio desempeño Acuérdense De el interés privado O su propio egoísmo En ese sentido Ustedes van a invertir Por ejemplo Se pagan La carrera En la SAP Se pagan Un curso De programación En el SENA Y esa doble inversión De ustedes O de sus familias Debería llevar A que ustedes sean No solo buenos O buenas ciudadanas Como personas Capaces de convivir En paz con otros Sin incluso personas Que operen Activa Y operativamente En un entorno De producción De ganancia Insisto Esto es un mundo ideal O sea Y el mundo después Nos va a devolver El hecho de que Nos graduamos Y no tenemos trabajo Nos graduamos Y terminamos metidos En lo que nos toca Porque aquello Para lo que estudiamos No tiene una oferta En fin Pero no quiero llegar Ahí tan rápido Entonces La pregunta Que va a aparecer acá Es Ok Si los intelectuales Están pensando En su profesión Se están cualificando Están invirtiendo Para obtener especializaciones A nivel de Producción En el caso de ustedes Producción En lo creativo ¿Quién va a administrar El Estado? Vienen a aparecer Vienen a aparecer sujetos Como el Político profesional Que sí Son sujetos Que tienen calidad Intelectual Pero no los Identificamos Inicialmente Como autores De pensamiento Creativo De hecho Lo más creativo Que tienen Lo más creativo Que vemos De ellos Por desgracia Para nuestro país Son la Manera Como operan Y performan Y como instalan El presupuesto estatal Para robárselo Son unos artistas Para robarse La plata No sé De los Alimentos De los niños Subsidiados Con recursos Del Estado Y Inversión De No sé Del Ministerio De Educación Es como ¿Te roban como artistas? No, más bien Practican De manera Altamente creativa El natrocinio Del Estado El expolio De los bienes públicos A su favor Y en ese sentido Dentro De nuestro Universo El universo Político Que tenemos Es muy difícil Que encontremos Políticos En los cuales Reconozcamos Práctica Creativa Y los valoremos Como tales Mi generación Alcanzó a tener Antanas Mokus Que era visto Como un excéntrico Obviamente recordado Por haberse bajado Los pantalones Frente a estudiantes En la Universidad Nacional En un meeting Donde él no aceptó Que le quitaran La palabra Ahora hay paso A lo performativo Que después Durante su primera Alcaldía Sobre todo Genera ciertas Prácticas De administración Del gobierno Que Se impusieron Bajo ese Nombre A mí me parece Supremamente retórico Que es cultura ciudadana Es decir El devenir Ciudadano O devenir ciudadana En un contexto Como el nuestro Ya es un ejercicio De práctica De cultura ciudadana Pero pues básicamente Después de que lo hizo Antanas Mokus Se implantó la idea De que él Pensaba creativamente La administración Política De que De que De que Al usar mimos Para educar A los transeúntes Al enseñarle a la gente Con tarjetas Que lo hizo bien O lo hizo mal Etcétera Como que operaba Con una lógica De pensamiento creativo Por lo tanto Es lo que mejor Y más se valora De él A una hora A una hora Pero después de él Como que Nos quedamos huérfanos De artistas políticos O perdón De políticos Que piensen Artísticamente De políticos Que piensen Creativamente Como que Después de Antanas Mokus ¿Qué? Y si ustedes Lo piensan Respecto a su A su generación Es más fácil Que ustedes tengan Por ejemplo Igual que la mía Pero es más fácil Que ustedes tengan Artistas Atentos a lo mediático Perdón Artistas Políticos Atentos a lo mediático Que políticos Atentos a lo creativo Peñalosa es viejo No, no, no No piensen Piensen en Peñalosa Piensen en los De su generación En Manguito Y todos estos Políticos jóvenes Es como Puta Cómo llegaron Sastoque Cómo llegaron Al poder Manica Manejando redes Ok Entienden la lógica De redes Entienden cómo Hablarle a gente De su generación Pero qué propuestas Políticas Creativas Demuestran Que entienden El Estado De una manera Plástica Como para No, el Estado No esté para robarlo Sino el Estado Está sobre todo Para poder Administrar mejor Los recursos Con los que cuenta Para beneficiar A la mayor cantidad De personas Entonces En esta En esta En esta distinción En esta visión Intelectual Del trabajo El intelectual Está dedicado a reflexionar Respecto a A su devenir Profesional El Estado Va a estar Administrado Por políticos Profesionales Los hombres De letras Van a ser Personas Como los periodistas O los maestros Los docentes Es decir Los periodistas Utilizando la tribuna Del medio de comunicación Para todos los días O cada vez que aparezcan Que aparezcan Dar su opinión Emitir su opinión Y ser valorados Por ello Nosotros Los docentes Cada vez que hacemos clases Repetimos un ideario Ideológico Y lo que hacemos Es transmitirlo A generaciones Y generaciones De personas Jóvenes Luego en mi caso Como En el pregrado Personas que están Además en proceso De maduración Para que Entiendan el mundo Desde cierta perspectiva Entonces Ahí Tanto periodistas Como docentes Lo que hacemos Es generar Una circulación De opiniones De hecho De hecho Los docentes Que estamos En humanidades O en historia Lo que hacemos Es transmitir Opiniones De otros Y aderezarlas Con nuestras Opiniones Pero por ejemplo Para que nosotros Lleguemos A la labor Profesional De la política Nos falta Por lo menos A los que estamos En contextos Como este Como el de la Nos falta Sobre todo Como la vinculación Familiar Y nos falta Sobre todo Plata Hacer carrera Política Cada vez Y necesitaríamos Asociarnos Con paracos O corruptos Para que nos vaya Mejor en esta Carrera Política Ahora bien Ahí Deberíamos hablar De unos sujetos La palabra Se ha utilizado Como insulto Pero es más Una palabra Que se atiene A una etimología Unos sujetos Que podríamos Entender como aristócratas Que son sujetos Que estarían En la cumbre De una pirámide De la pirámide social Y que en términos De formación cultural Son los sujetos Mejor educados Los más corteses Y los más cultos Si Ustedes toman Esta definición De aristócrata De sujeto Perteneciente A una minoría Privilegiada Si Pero también Más educado Más cortés Y más culto Y se van con esa lectura A la A la fauna política Colombiana Ustedes dicen Uy que puta Sobre todo Lo que hay en el entorno Político colombiano Es guaches Ok Vámonos con esta lectura Al entorno intelectual De pronto En el entorno intelectual Pueden encontrar Más sujetos Que se apeguen A esa mirada De los más educados Los más corteses Los más cultos Pero digamos Que esa valoración Respecto a la época Ahorita No importa tanto De hecho Respecto a la obtención De atención Por parte De la opinión Pública Parece Las derechas Nos están enseñando Que pareciera Que el mejor Mecanismo Para obtener Atención Es insultar A diestra Y siniestra Y siniestra Y lanzarías Estúpidas Cada cinco minutos Y ya Ya sé En qué candidata Están Pensando Pero digamos Que respecto A esta distinción Intelectual Del trabajo En el momento En la mirada Que está haciendo Pedro Enrique Sureña ¿Cuál era la situación Haciendo el arte Y el artista En estos momentos En ese auge Del capitalismo Sí En el avance Del siglo XIX En entornos Donde además Para el caso nuestro Donde además La administración Como país La administración Como república Era sujeto De experimentación Tanto así Que aquí El siglo XIX Tenía guerras Cada cierto tiempo Porque Se experimentaba Respecto a modelos políticos Federalismo Centralismo Etcétera ¿Cómo 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 operaban Los artistas ahí? ¿Dónde estaban Los artistas ahí? Entonces En primer lugar En términos globales Está la sociedad burguesa Sociedad de sujetos Que son liberales En lo económico Conservadores En lo ideológico Donde hay un excedente De recursos Para que sujetos De ciertas familias Tengan el tiempo Y la financiación Suficiente Para dedicarse A vivir De pensar Sujetos Que no están metidos En las líneas De producción Industriales No están metidos En la explotación Rural No están metidos En el En el En el comercio Internacional Sino sujetos Que tienen Sí una cualificación Por ejemplo Son bilingües Por ejemplo Conocen Países del extranjero Por ejemplo Van a tener cargos Políticos En la administración Del estado Pero son sobre todo Poetas Entonces aquí Por eso me sirve Rafael Pombo Por ejemplo Rafael Rafael Pombo Sí Rinrana Cuajo Yodas para niños El gato Bandido Pero no solamente eso También El artículo Que les mandé Opinión sobre Ay que bien Que hubiera una escuela De artes acá O también Rafael Pombo Fue funcionario De estado Que acompañó Como delegatario Político Al presidente Herrán Es decir Era Era funcionario Del estado Era un funcionario Ministerial Pues También escribían Textos sobre Líderes políticos Del pasado Policarpa Salabarrieta Etcétera Sí exacto Son sujetos que Dentro de este rol De ejercicio intelectual Van a pensar Van a estar Dentro del estado Pero en el caso De José Asunción Si va a ser como O Rafael Pombo Va a ser como O también toca Sí tengo que vivir De algo Tengo que Ojalá Ojalá que se mantuviera El puestico Acá como Como funcionario Pero yo soy Sobre todo Un sujeto que Que observa Su sociedad Y Quiere dar cuenta De ella Interpretándola A partir de Poemas Odas Notas de prensa Opinión Y lo chévere De la sociedad En la que estoy De esta sociedad Liberal Es que me permite Cierto ejercicio De libertad de expresión En esta sociedad Liberal Yo puedo opinar Y En principio No me meten Preso por mis ideas Sí En esta sociedad Depende En esta sociedad Liberal Donde se admite Mi libertad de expresión Sí Va a llegar un punto En que yo me meta Con quien no toque Y de pronto me joden Pero voy a poner A prueba ese límite A ver hasta donde llego Y también Va a ser algo Que diría Ustedes Girardot Junto con Enrique Sureña Y también como artista Me pongo a pensar En esa paradoja Como ¿Por qué puedo Ejercer libertad de expresión En este momento En este gobierno En este territorio? ¿Qué pasaría Si la pusiera a prueba Metiéndome con ciertos Personajes? ¿Quién financia Mi producción Creativa ¿Quién paga Por mi opinión? ¿A quién Satisface Mi libertad De expresión? ¿Solamente a mí Como persona Responsable Del gesto Individual De la autoría De una opinión? ¿O beneficia A otros? Las caricaturas Por ejemplo Si se tratara De un caricaturista Las caricaturas Que yo hago De este líder Político Solo me satisfacen A mí Para burlarme Del líder Político ¿O Permiten también Construir Una interpretación Respecto a ese líder Político? Si soy objeto De censura Por parte De los seguidores De ese líder Político ¿Por qué me están Censurando? ¿Por qué digo La verdad Sobre él? Es decir En términos De libertad De expresión ¿Mostre algo Que nadie más Quiere ver? ¿O me están Anunciando que me Van a atacar Cuando me vean En la calle? Esas reflexiones Están detrás Del devenir Del artista Del artista Moderno Que en este punto Trata de entenderse En la sociedad Donde está Y va a realizar Siempre una Una relación Amor-odio Con la sociedad Donde está Donde se desenvuelve Veamos que En ese punto Aparece José Asunción Silva Y una novela Básicamente Que se llama De sobremesa Que me sirve Porque en ella Se traduce El afán Unido El afán Por acceder Al conocimiento Universal Por parte Del sujeto El reconocimiento Y la altísima Valoración De su práctica Artística Como creatividad Individual Y la extensión Respecto a Cómo imagina Su sociedad Y qué haría Él Si fuera Un líder Político Y digamos Que en el caso De sobremesa Aparecen Como ciertas Características De la propia Novela Y después Como el ideario De ser artista Operando como Político O imaginándose Como político En la sociedad O imaginándose Transformando Su sociedad Como una materia Plástica Como greda Como plastilina La cual Como yeso La cual va A intervenir Con su fuerza Que sería su fuerza De voluntad Su fuerza creativa Para dar de ella La forma que él quiere Quienes están pensando En el tercer Reich Y Hitler Como artista Y las caricaturas Que representaban Caricaturas a favor De Hitler Que lo representaban Como el escultor De la nueva nación Alemana Del nuevo Reich Van por esa vía O sea Vuelvo otra vez A la idea Con la que quería Que quedaran Como una de las Conclusiones De esta clase Y es que Ese tipo de sujetos Que se relacionan De manera Ambigua Con la sociedad En la que están Esos poetas Burgueses O antiburgueses Se ubican Comillas En la antesala Ideológica Del totalitarismo Cierro comillas La segunda vez Que repito La frase Y miren ya Como se va acercando Un poco A A A reconocer Sujetos Que estarían Operando Con la Con lógica De reflexión Artística Pero teniendo Si produciendo Alcances Incluso A nivel de lo Político Entonces en primer lugar De sobremesa Es una novela Que haría parte De un género Llamada novela De artistas Si ustedes Lo quieren ver Compararlo Con el tipo De consumo Cultural Que tienen Miren más Sus Ficciones Audiovisuales Sus películas De artistas Si no quieren Ver cine Comercial Porque ustedes Niegan a consumir Cualquier cosa Proveniente De Hollywood Miren su Televisión Estatal Y miren Como incluso La biografía De un artista De Emma Reyes Ahorita mismo Es objeto De serialización De hecho Ella escribió Un libro Que era No estoy hablando mal Ella escribió Unas cartas Que fueron recopiladas En formato De libro Que han tenido Sucesivas Redediciones Porque han sido Un éxito Comercial O sea De dar dinero Para recibir Las ideas Plasmadas En formato Libre De parte De Emma Reyes El impacto El impacto En términos De mercado Editorial Llevó Por ejemplo A que RTBS Se produjera La novela De Emma Reyes Y lo que ustedes Van a ver Ahí es Una narración Respecto A la Por un lado El surgimiento De la creatividad En una mujer Pobre Sobre todo eso Emma Reyes Está más cerca A nuestra clase social Que a otras clases sociales Que están más arriba Como en una mujer Pobre Abandonada Sometida A una infancia Dura Ardua Dolorosa Gestó su creatividad Como Se generó A sí misma En términos De interdependencia De egoísmos Como logró Generarse a sí misma En un campo artístico Dominado por machos Y como además Logró consolidarse Ya mayor Ya madura En la ciudad de París Logró consolidarse Como un punto De unión Entre artistas Que estaban acá En Latinoamérica Y artistas Que se ubicaban En París O que querían Hacer ese tránsito De hecho Le recomiendo La novela Título personal No por buena No por buena Es una novela Fascinante Donde El personaje Femenino Está construido De un modo Brutal No Se la recomiendo Para que noten Cómo se construyen Los personajes Los personajes De los artistas Sus actitudes Etcétera En ese sentido De sobremesa Es una novela Que hace parte De ese género No vela de artistas Y en De sobremesa Es muy importante Para José Asunción Silva Establecer Unas líneas Unas líneas Ideológicas Clarísimas Respecto a su personaje Que se llama José Fernández De hecho Gutiérrez Girardot El autor Que está analizando Esta novela Que les estoy presentando Dice José Asunción Silva Y José Fernández Son intercambiables Son lo mismo Uno no sabe Si está hablando El personaje Es decir Como intermediando La voz Del autor del libro O si el autor Del libro Está diciendo Lo que está diciendo En serio Y en ese sentido Tan raro José Fernández Como José Asunción Silva Es un aristócrata José Fernández Además tiene Juicios Súper negativos Respecto al pueblo Para él El pueblo Como masa Es inherentemente Estúpido Inherentemente bruto Por lo tanto Como aristócrata Que es Considera que ese pueblo Necesita ser dirigido Algo así como Ustedes están ahí Para que los disciplinen Como ustedes están ahí Y no saben Qué hacer con su vida Yo sé Qué hacer con la vida De ustedes Yo sé Qué es lo que ustedes Deben hacer Si siguen Mis mandatos Entonces ahí uno dice Como ¿Quién está pensando? ¿El aristócrata Artista O el aristócrata Con alcances políticos? Le creo a ese aristócrata Cuando opina eso Y resulta que esa opinión No solamente es de él Sino podría ser De un gran grupo Entonces como Uy mierda La gente de su clase social Opina lo mismo Si ustedes hacen esa pregunta Hoy en un club Colombiano Seguramente van a encontrar Que sí Ok Respecto a Tres modos de relacionarse En términos de La interdependencia De egoísmos Con sus propios intereses Y los Otros puntos de identificación Otros sujetos De su clase social Este artista aristócrata José Fernández O José Asunción Silva Va a sentir fascinación Por toda forma de conocimiento Quiere saber de todo Aquí todavía no está El cine como industrial Pero si lo hubiera Se iría detrás del cine Porque el cine es como La Podrías Él podría ver al cine Como la La técnica Artística industrial Que permite reunir A todas las técnicas Artísticas Por ejemplo También Este artista Aristócrata Va Va a Va a optar por 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 ser políglota No encontré la frase Como la Políglota No Por ser políglota Por leer de múltiples saberes Tanto de ciencias exactas Como de filosofía Como de poesía Como de artes También va a querer No abandonar Sus comodidades Y también va a cuestionar Y va a burlar Se va a caricaturizar A los denominados Hombres prácticos ¿Cuáles son los hombres prácticos? Para el artista Aristócrata Son brutos Desde la mirada Del hombre práctico El artista aristócrata Es el bruto ¿Por qué? Porque resulta Que el artista aristócrata No produce dinero Es un eterno dependiente Depende del dinero Y el esfuerzo de otros Acuérdense La división intelectual Del trabajo ¿No? Hay fortuna suficiente En su familia Para sostener a ese tipo Él no genera empresa Él no genera industria Solamente critica ¿A qué critica? Al pueblo A los hombres prácticos A quienes se dedican A gastar su tiempo En labores Creo que económicamente productivas Incluso aquí Me podría No, no, no Quiero meterme a hablar De materialismo Porque ya Me pierdo No, a labores Económicamente productivas Entonces El artista Que depende De la fortuna Otros Por ejemplo La fortuna familiar Si va a cultivarse Va a educarse Va a buscar ser Más educado Más cortés Más culto Va a buscar manejar Varias lenguas Cuando viaje Fuera del país No va a viajar A establecer Solamente Convenios comerciales Es decir No va a viajar Bueno Un viaje De trabajo Profesional Sino sobre todo Sus viajes Van a ser de placer Pero no de un placer Solamente de buscar Placeres carnales Sino también Conocer otras culturas Entrar en contacto Con otras culturas De hecho Respecto a los placeres Carnales Por ejemplo José Fernández Tenía un lío Con las amantes Que iba encontrando En diferentes ciudades Como estoy en Londres Un amante Estoy en París Un amante Estoy en Viena Un amante Y bueno Y también las enfermedades Que pudo haber adquirido A través de ese intercambio sexual Porque generalmente Esas amantes Eran prostitutas Blue ship De esas ciudades Y Él no se enamoraba De esas mujeres De tal manera Que les entregara Su amor Como Eres la mujer De mi vida Y solamente Voy a estar Para ti Sino que Él idealizaba La noción De amor En una mujer Esa es como Una de las líneas Argumentales La novela es malita Pero en términos De novela de amor Como que tiene Esa línea argumental Entonces como que Él se enamora De una mujer Virginal Casi niña Que anda junto a su padre Y él Como que la idealiza Y a veces uno no sabe Si la está idealizando En una En una alucinación De consumo de opio O si simplemente Tiene una alucinación A nivel de lo poético Si la mujer existió O no Parece que también Como que Hay un lugar En la duda Respecto a José Fernández Amó de verdad A un ser que existió O se enamoró De una ilusión De la representación De una representación De la feminidad Con la cual estaba de acuerdo Ahí como que No queda claro Y pues bueno En ese sentido Como personaje Lo que busca Sobre todo Es diferenciarse Respecto a Otros personajes Que piensan Sobre hacer arte Y en el caso de él Aquí habría Listo Menciono estos tres puntos Y ahí paramos Para después continuar No sé si descansando O haciendo las preguntas Pero digamos que Dentro de La manera en que José Fernández Se entiende O José Asunción Silva Redacta Esa descripción De ese personaje Básicamente Se determina El ejercicio artístico El hacer arte Como una función Cercana al sacerdocio Pero no un sacerdocio Cercano a la Fe cristiana Sino un sacerdocio Dedicado a la adoración De la producción De arte En segunda instancia Entonces Realizar arte Es la aspiración Suprema Es el bien máximo Yo me dedico Como sacerdote A defender el dogma Del arte Y me dedico En Aquí me equivocar Sí, me equivoco Al decir productivo Me dedico No a producir Sino a realizar Gestos artísticos Porque Al producirlos Al realizarlos Confirmo Mi superioridad espiritual En el contexto Donde me muevo Y en tercera instancia Soy una persona Que se va a definir Eso ya se los había mencionado Simplemente les recuerdo O sea, me va a definir Como un dandy Soy un sujeto Que no tiene clase social Yo puedo ir y venir Entre clases sociales Si me arraigo A un territorio Me pierdo de conocer El mundo Entonces también Soy desarraigado Y sobre todo Me aburro Y mi aburrimiento Es un aburrimiento Que me permite La reflexión Y la observación No es simplemente Un aburrimiento ocioso Donde no hago nada Porque no tengo En qué entretener Mis horas Ni en una labor productiva Ni en una labor De diversión Sino que en este caso A partir de mi aburrimiento Contemplo La sociedad Y cuando la miro Doy juicio sobre ella Sobre todo negativos Entonces vuelvo a lo que les decía antes Me burlo de los hombres prácticos Y me fascino por toda forma De conocimiento De hecho Yo como dandy Diría este artista Yo como dandy soy un héroe Porque no necesito De bases morales De pivotes morales Para afianzarme Yo simplemente vivo Para hacer mi arte Vivo para defender mi arte Del arte de los demás Y no me interesan Los fines prácticos Yo no vivo Para producir riqueza Si debo asumir La precariedad Todo bien Porque es que Tengo que dedicar Todo mi esfuerzo A hacer Mi obra Ahí en ese sentido Por ejemplo Recuerdo Siempre lo digo En este punto Como a Una persona como El director de cine Luis Ospina Que cuando Se le entrevistaba Respecto a Qué era lo que más amaba A qué tipo de Si como a qué quería O no Si a qué dedicaba Su mayor energía creativa Entonces decía Le dedico al cine Le dedico a mis amigos Y a hacer películas Sobre mis amigos O a favor de mis amigos Pero yo puedo hacer esto Porque no tengo Una familia estable En términos de una familia Establecida Con una esposa Y la construcción De una fortuna familiar Y tampoco tengo hijos Entonces no le dedico tiempo A esta forma de amor Convencional Yo dedico Mi energía creativa Entonces a realizar Este tipo de películas Y a amar el cine En ese sentido Entonces Es como Se podría recuperar Una afirmación Que trae Gutiérrez Girardo Respecto a Una definición Que daría Friedrich Friedrich No me acuerdo Cómo se llama Hegel Lo que es Willem No sé Filosofo alemán Idealista Hegel Quien dice No 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 idealista Filosofo alemán Que en su momento Era súper canónico Que dio por ejemplo Una definición Respecto a arte Y para él El arte Vendría a ser Como la religión De la nueva época Esa nueva época Entre comillas Paremos ahí porfa Y démonos Sí Diez minutos de descanso Friis Porque hoy Va a ser largo Sobre todo Para mí Listo Entonces Volvemos en diez minutos Y ahí empezamos Con sus preguntas Entonces acá Vuelvo otra vez A la presentación Del documento Digamos que Respecto a esa Categoría del dandy Como héroe Como sujeto Que se quiere separar Distinguir Diferenciar De una masa Sí Parte de su heroicidad Se va a determinar Respecto a La posibilidad Que tenga De vivir Sin apoyo moral Sin vincularse Con instituciones Convencionales De creer Yo también Incluso como De ser capaz De administrar Su soledad No en el sentido De sufro Porque estoy solo Sino más bien Mi soledad Me permite Variables creativas Tengo tiempo Para hacer En ese sentido Y me parece Que la lectura Otra vez Gutiérrez Girardot Vuelve a A acertar En la descripción De José Fernández Sí como Un Dandy Que es dibujado Por un escritor Por José Sunción Silva Otro dandy Que vive En medio De una sociedad La bogotana Que no le da Empleo No le da empleo En el sentido De que no le dé Trabajo Porque de hecho Otra vez vuelvo Estos sujetos Por sus vínculos Familiares Podían obtener Cargos en el Alto gobierno Si no más Que no le da Provecho No El talento De este sujeto Se desperdicia En medio De una sociedad Donde la gente No es bilingüe Donde la gente Es poco alfabetizada Y donde No hay una escucha Lo suficientemente Sofisticada Para lo que está Diciendo Está robado de brutos Y de hecho Si vamos a la lectura De su mirada Aristocrática De aborrecimiento Del pueblo No estoy robado de brutos Y además de pobre Estoy jodido ¿Qué tengo que hacer? Entonces Resulta que Lo que va a hacer Este Dandy Es mirar La Bogotá De su tiempo Una Bogotá Que quería superar El rol de pueblo Acuérdense De sobremesa Es escrito Entre 1886 Y 1887 Finales del siglo XIX En que Más o menos En que se está Elaborando Y promulgando La constitución Que vino A regimentar El país Durante más De 100 años Y que estaba Bajo el modelo De la regeneración De Núñez Básicamente Un sujeto Que quería Permanecer en el poder Y que intentó Permanecer en el poder La mayor cantidad De tiempo posible En un modelo De gobierno Que buscaba La modernización Del país Mejorar las vías Mejorar las posibilidades De producción Mejorar la posibilidad Del intercambio De comercio Pero que era Goda En lo ideológico Entonces Liberal En términos económicos Godo En lo económico Se establece El concordato Con la iglesia La iglesia Toma el poder De la educación Monopoliza La separación Iglesia-Estado Se da de una manera Como que no es tan fácil De establecer Y básicamente Tenemos como un modelo Que duró Yo diría que sigue Todavía La verdad Pues sí Está la constitución Del 91 Pero aún hoy Se pueden comprobar Como las consecuencias De ese tipo De gobierno Y que Por ejemplo Respecto al Al clima político Colombiano De su tiempo Según algunos historiadores Derivo en la guerra De los mil días Entonces En ese país En pugna En ese país Donde se está Determinando Cómo habrá de ser gobernada Esa comunidad Imaginada José Fernández Aparece como dandy Y encuentra además Que su sociedad Su sociedad inmediata No le ofrece Una audiencia Lo suficientemente capaz De entender Lo que Promueve Entonces Él dice Ok ¿Qué hago? Odiar Su contexto inmediato E idealizar Un espacio extranjero Sobre todo El entorno De Europa Como una Europa Idealizada Una Europa Idealizada Respecto a La posibilidad De que allá Sí se produce Una verdadera filosofía Una verdadera literatura Y un verdadero Arte visual Una Europa Idealizada Como el lugar Donde Sí El dandy Va a entrar En contacto Con lo más logrado De la cultura De su tiempo Una Europa Que de hecho Va a ser Vista Sin tamices Como que la idealización Va a ser la que predomine Para En su defecto Comparar Bogotá Con Europa Y siempre Poner A Europa Como Perdón A Bogotá Como a Jugar con Las peores cartas Como no Pues Lo que diría Gutiérrez Girardo Es José Asunción Silva José Asunción Silva A través Del personaje De José Fernández Hace una crítica De la sociedad Burguesa De su tiempo Desde adentro Es un burgués Que critica A los burgueses Comparando La sociedad Bogotana De su tiempo Con una Europa Idealizada Y ahora bien Aquí aparece Lo que más me interesa De esta presentación Y es que José Fernández Se imagina Que haría Como líder político Y genera De hecho Queda por escrito Genera un intento De reforma Que tiene Once pasos iniciales Y que Después tendría Catorce pasos Aquí les recomiendo Que Que los anoten Para cuando ustedes Tengan Imaginen Que puedan Hacer Políticamente La sociedad En su sociedad En su contexto José Fernández Está incómodo Con la Bogotá De su tiempo Escribe poesía Es vago En el sentido De que No se dedica A esa pulsión Creativa Sino que Ahí viene Respecto a la poesía A veces hace poemas De hecho Para Como que Utiliza como Un modo de entrenamiento Para defender Su don Juanismo Entonces Si quiero conquistar Una amante En París Entonces tengo Que seducirla Por este lado Si me voy a Italia Si me voy A Austria Perfecto Mi verbosidad Y mi expresión Mi manejo Del lenguaje Me sirve Para conquistar Damas Más jóvenes Y bellas Perfecto Y a veces Hago poesía Y a veces Experimento con la poesía Que hago Pero también me imagino Un país diferente Entonces Yo quiero imaginarme Un país Para esto Y de hecho En su En su En su En su Reflexión Que yo A veces Tildo de alucinatoria En su reflexión José Fernández Va a imaginarse Un nuevo país Para este territorio Estableciendo Una práctica Que uno Perfectamente Podría identificar Y es como parte Del valor que tiene De sobremesa Que insisto Como novela No es tan buena Pero respecto A este perfilamiento Del artista Como político O artista Con actitudes Hacia lo político O un artista Incluso capaz De planear A futuro El desarrollo De una nación Próspera Se acerca A sí Lo autoritario Pero también Se acerca A un ejercicio De práctica Política Muy 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 Moderno Muy contemporáneo Y creo En serio Si está en unas Pocas páginas De la novela Pero creo que es Como lo más valioso Que tiene Esta Entonces Se imagina Un nuevo Un nuevo modelo Político Para su país Entonces va a reformarlo ¿Qué es lo primero Que va a hacer? Uno Se va a alejar De la civilización Urbana Para encontrar Condiciones Adecuadas Va a alejarse De la ciudad Porque en la ciudad Tiene dos problemas Distracción Y corrupción Hay muchos Hay muchos Hay muchos Burgueses Como él Pierde mucho Tiempo con ellos Hablando Divagando Etcétera Y por otro lado Está la posibilidad De la corrupción Acceso a sustancias Prohibidas Diversiones Pérdida de tiempo También Entonces ¿Qué es lo primero Que voy a hacer? Voy a plantear Una distancia Voy a poner tierra Entre mi terruño Y otro entorno Para poniendo distancia Alejarme De estímulos Que no me dejan Concentrar En ese sentido Me alejo Viajo Y el viaje Sobre todo Se da Sin rumbo Es decir Se monta en un barco Y nada Se va a surcar El mar Y magia Magia Llega la alucinación O lo que yo diría Podría ser una alucinación O éxtasis místico Donde básicamente Él va a decir Situaciones como esta Es básicamente Va a describir situaciones Como esta Y es donde básicamente Él insisto Va a tener como la La epifanía Del nuevo gobierno Que imagina Algunas ideas generales Como una teoría De musas Que llevaran En las manos Las fórmulas Del universo Desfilaron por el campo De mi visión interior Luego Cuatro entidades grandiosas El amor El arte La muerte La ciencia Surgieron en mi imaginación Poblaron solas Las sombras del paisaje Visiones inmensas Suspendidas entre Dos infinitos Del agua Y del cielo Luego Aquellas últimas Expresiones de lo humano Se fundieron en la Inmensidad negra Y olvidado de mí mismo De la vida De la muerte El espectáculo sublime Entró en mi ser Por decirlo así Y me dispersé En la bóveda Constelada En el océano tranquilo Como fundido en ellos En un éxtasis Panteísta De adoración sublime El lenguaje Que utiliza Es modernista El lenguaje Que utiliza Nos da como cuenta De una retórica De la época Pero si ustedes Se fijan en el relato Básicamente Lo que está haciendo Fernández Es estar en alta mar Alucinar No sabemos si bajo El efecto del opio Hubo otras sustancias Y en la alucinación Imagina la nueva nación Entonces Primer paso Alejarse de la civilización Poner distancia Entre las distracciones Y él Como sujeto Que va a reflexionar Segundo Someterse a la alucinación Atender a la alucinación Sacar provecho De la alucinación Tercero Redactar una teoría política Como teoría estética Básicamente Imaginarse La nación La ciudadanía E incluso Los recursos Del país Como un magma Donde él puede intervenir Como autor Para determinar La forma De esa nueva Entidad Una nueva entidad Derivada de La riqueza Que tiene el territorio La Aquí acuérdense Que él era aristócrata Y despreciaba al pueblo Entonces Lo mejorcito Y aquí Tomen ese diminutivo Como despectivo Lo mejorcito Que pueda sacar De la gleba Que le tocó En suerte Básicamente Y él lo va a decir Unos pobres Y unos indios Que no quieren salir Del nivel de atraso En el que están Porque el clima Les es favorable De hecho De hecho la lectura Es supremamente racista Respecto al hecho De Ah pues Viven en el trópico No están sometidos A grandes cambios Climáticos ¿Cómo van a querer salir De ahí? La tierra Les da el alimento ¿Para qué? ¿Para qué se van a esforzar? No A estos sujetos Hay que cambiarlos De pronto Lo mejor que haya de ellos Vamos a destacarlo Pero De entrada Estamos cagados Porque son Indios Y pobres Por otro lado Va a Establecer Dentro de su teoría Política Para Imaginar Como artista Imaginarse como artista Modificando Esta 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 configuración Cultural Imagina entonces Que Para hacerlo No va a tener que Negociar con nadie Es decir Aquí se va a hablar Incluso de una voluntad De hierro De Una voluntad Indoblegable Que va a cumplir Con ese propósito Y básicamente Va a modificar A ese país Porque es el destino Que tiene Declarado Y en ese sentido Empieza a hacer Cálculos de capitalista No pierdan de vista Les estoy hablando De un poeta ¿No? De José Fernández Entonces en el paso Sexto Él vendría a decir Ok Lo que tengo que hacer Es Establecer una alianza Con Extranjeros Con empresas extranjeras Para sacar oro de acá O mi familia Tiene Eh Tarjeta de propiedad Sobre zonas Donde parece Que hay minas de oro Perfecto Voy a irme Con esas tarjetas De propiedad A Nueva York Aquí Una capital capitalista Una capital capital Del capitalismo Y allá Voy a vender Estas tierras Voy a empezar A obtener recursos Voy a generar fortuna Yo no puedo cambiar Este país Siendo pobre Yo necesito plata Para cumplir mi proyecto Entonces Exporto recursos Aquí yo diría Más bien expropiación Incluso Genero expropiación De recursos Respecto al oro Que haya en este territorio Y mientras tanto Mientras los gringos Explotan Las minas de oro Yo voy a Atravesar los Estados Unidos Voy a hacer un viaje Como una residencia artística Voy a hacer un viaje De conocimiento E inmersión En la cultura estadounidense Básicamente para tomar nota De las condiciones De su desarrollo Qué tipo de industrias tienen Cómo explotan Sus recursos Cómo cualifican Los productos Que realizan Que producen ahí Cómo se educan Sus profesionales Cómo se educan Sus élites Cómo se divierten Básicamente va a generar Una inmersión A nivel de lo etnográfico Para conocer Dentro de los entornos Desarrollados Uno que considera Muy desarrollado Y copiar de allí Lo mejor Otra vez la imitación Busca entonces Conocer Lo mejor de Estados Unidos Para comprender Sus condiciones De desarrollo Y después va a volver Al país Básicamente Con la experiencia Adquirida De esas condiciones De desarrollo Más El Poder vincular Especialistas Profesionales Brincos Para que vengan acá Y generen Esas condiciones De desarrollo Entonces voy a viajar A Colombia Voy a venir Con unos especialistas Que en muchos casos Van a estar Operando como encubiertos Y mientras eso sucede Voy a empezar Con la política Voy a ingresar A la política Y cuando ingrese A la política Voy a empezar Haciendo uso De mis vínculos Sociales Es decir De mi red de amigos Voy a activar Mi red de amigos Para ingresar A la política Y estando En la carrera política Teniendo sobre todo Como un cargo Funcionarial En el estado Voy a inventarme Un partido También Debo empezar A pagar Propaganda favorable En medios de comunicación O mejor Tengo un medio De comunicación Fundo un periódico Hasta acá Viene el modelo No autoritario Es decir Hasta aquí Al tipo Le va a venir En su proyecto De reforma Y hasta aquí Hasta garantizarse Propaganda favorable Respecto a Él como persona Y a sus actitudes Él dice Listo Después de esto Nada Llego al poder Y gobierno bien Para mi pueblo De hecho No iría a mi pueblo Gobierno bien A esos pobres Y desarrapados Pues resulta que Él decía Pero si no triunfo Si encuentro oposición Voy a hacer otra cosa Y viene aquí El programa de 14 Pasos Que les decía Los voy a leer Y después Paso a explicarlos Igual Después subo Esta grabación Para que ustedes Tomen nota De ellos Pero si no triunfo Entonces Uno Desencadeno la guerra civil Gastando recursos Del estado Dos Uso la iglesia Para involucrar A los pobres En esta guerra civil Tres Uso el orgullo herido De los ricos arruinados Para reactivar Su fuerza Como movilizadores Como movilizarse Para participar Pues en esta guerra civil Cuarto Me tomo el poder Quinto Impongo una dictadura Sexto Redacto una nueva constitución En simultáneo Voy tomando nota Voy Sí Registrando Este plan Como si se tratara De un proyecto artístico Es decir Yo Soy artista De la transformación Del pueblo Para Y aquí Esto es un entrecomillado Que yo saco Del libro De José Asunción Silva Para elevarlo Y verificar en él Una vasta experiencia De sociología experimental Entonces Hasta este punto Listo Estoy realizando La dictadura Y voy En serio Como proceso De investigación Creación Redactando los puntos Anotando los pasos Que di Para después saber Cómo fue que llegué A este paso Sin embargo No me quedo ahí Paso 8 Afianzada la dictadura Consolidado yo Como gran dignatario Empiezo a Potenciar La inversión económica Sobre todo Noveno Para lograr Por ejemplo Por otro lado Posibilitar Y aquí viene El punto Racista Posibilitar La migración Para blanquear Las etnias Y Generar No más bien Respaldar Esta migración Con recursos Del estado Invitar Y él lo va a decir Invitar Sujetos nórdicos Sujetos provenientes De Europa central Sujetos provenientes De Francia Para Que vengan acá Blanqueen la raza Y por otro lado Aporten desarrollo Décimo Promover el desarrollo Desarrollo industrial Con plena conciencia Del costo ambiental Si quiero desarrollarme Quiero generar Riqueza A partir de la explotación De recursos Si aquí se tienen que Implantar fábricas Y la implantación De fábricas Si Va a Conducir Va a llevar Como correlato La expoliación El daño ambiental Y tengo que asumirlo Es decir Va a haber víctimas De este proceso De desarrollo Todo bien Que es Y ese todo bien Vendría a ser Lo diría obviamente En otros términos Pero todo bien Que ese gasto Es necesario Si queremos Superar una condición De desarrollo Para reemplazarla Por otra Once Onceavo Invierto en educación Para construir Una nueva cultura Doceavo Hago inversiones En modificación De la arquitectura Urbana Treceavo Voy a controlar A la oposición política Persiguiéndola Sistemáticamente Permitiéndole ocupar Mandos medios Y haciéndole el vacío Mientras Voy generando Soluciones Que involucren Al pueblo Si la oposición Política Viene a destacar O atacarme Porque soy aristócrata Y desprecio al pueblo Les voy a quitar Esa carta argumentativa Y voy a generar Reformas Donde genero Más trabajo Genero más poder Adquisitivo O administro La prosperidad Derivada De esta De esta Dictadura Para Tener al pueblo A mi favor Finalmente Punto catorce Viene el retiro ¿Cómo contemplo El retiro? ¿Cómo lo contempla Este poeta? Dice Me voy a retirar Para releer A los clásicos Y recuperar La escritura poética Es decir Jubilado Va a escribir poemas En toda esta descripción El sujeto Está planteándose Un mapa Una ruta Y lo que está Haciendo En esa descripción Y lo que está En la novela Insisto En unas pocas páginas Es dialogar Con otros Con sujetos De su misma clase social Pero también Sujetos Vendrían a Vendría a ver Hombres prácticos Personas que estarían Entre las humanidades Y El desarrollo De Empresas A nivel De industria Sujetos Que están más Del lado De la milicia Es decir Sus compañeros De clase Estarían como En esta ubicación Profesional Ellos escuchan Este plan Y lo juzgan Unos dicen Hay que hacerlo José Fernández Tenemos que empezar Ya Tenemos que empezar A seguir Esa ruta Que usted nos está Marcando Otros dicen No, usted está Loco ¿Qué le pasa? Usted es poeta ¿Cómo así? Que usted tiene Esas ideas De grandeza ¿Quién le autoriza? Sí, pongámoslo En términos De como hablamos Entre nosotros ¿Quién le autoriza A usted Para que determine Por ejemplo Este modelo De país De nación De régimen ¿Usted se formó Para esto? Y ahí En la manera Como es juzgado Este proyecto José Fernández También relativiza Su proyecto También va A cuestionar El hecho De haber imaginado Lo que imaginó Y También sometido Como a A efectos De Un andar En fiesta Permanentemente Un embriagarse Seguido Un consumir Opio Mantener Amantes Etcétera Una vida Disipada Decide visitar Al psicoanalista Y da Con un psicoanalista Que es práctico Y que le da Una serie De recomendaciones Para que recupere La Que vendríamos A mencionar acá Como la estabilidad Psíquica Como Ok ¿Te quieres curar? Empecemos Por lo primero Abandona Esas ideas De grandeza Ese modelo De proyecto Político Señor Fernández Es adecuado Pero vamos a medirlo Si Se podría cumplir Pero implica La inversión De toda una vida ¿Por qué no Más bien Lo medimos? ¿Por qué no También Medimos Más en corto Las Los alcances Los objetivos De este proyecto Y por ejemplo Y por ejemplo Usted Deja de Gastar energía En civilizar Gente rebelde ¿Por qué no Más bien Invierte En una empresa Que tenga también Capital extranjero Para generar productos Que eduquen Estéticamente A esa gente rebelde? ¿Por qué no? Más bien En vez de Ideas maximalistas Hace una empresa A través de la cual Llegale al corazón De esas personas Y usted contribuya A que se eleven Espiritualmente En ese sentido De hecho Le diría al psicoanalista A José Fernández Usted tiene un problema Y es que La ansiedad que tiene Por conocer de todo Por dominarlo todo Por Sí Participar en concesiones De minas Pero también Recorrer un país Para aprender de su industria Pero también Generar aquí Guerras civiles Pero también Implantar una dictadura Pero también Redactar una constitución Pero también Administrar una dictadura E incluso Modificar una ciudad Ahí Básicamente Sus ideas De grandeza Son plenamente Deligantes Especialícese ¿Quiere Llevar a término Ese objetivo Plástico En su sociedad? Especialícese Haga una cosa Controle Esa gran cantidad De creatividad Que pone a bullir En documentos Como este plan De reforma Que imaginó Y en ese sentido Digamos que Gutiérrez Girardot Entonces destaca Tercera vez que lo menciono Destaca el hecho De que En esa idea de reforma Este poeta Que es un burgués Antiburgués Está operando Muy cerca De la ideología Del extremismo ideológico Del totalitarismo Porque está generando Una ecuación Donde la imaginación Donde imaginar Donde 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 soñar Donde alucinar La república perfecta Es un proceso Que es muy similar Al de la producción De la obra de arte Y en ese sentido Incluso Gutiérrez Girardot Llama la atención Sobre el espacio Donde Fernández Discute Sus Sus proyectos políticos O habla Con sus amigos El espacio Donde Fernández Tomaría nota De esta De este proceso Es un espacio Muy similar A un gabinete De curiosidades Es decir José Fernández Aquí no estaría Operando solamente Como dandil Como Como niño rico Mantenido Que imagina Un país diferente Estoy reduciéndolo Mucho Incluso Caricaturizándolo Sino que En este caso Este José Fernández Es un sujeto Que está rodeado De una serie De objetos Que destacan Su curiosidad Por conocer El mundo Por conocer Todo el mundo De hecho Y en ese sentido A ver si lo encuentro En ese sentido Este sujeto Va a estar rodeado Entonces De una serie De objetos Que tienen que ver Con Culturas Que provienen De culturas antiguas Es decir Como objetos Procedentes De búsquedas Arqueológicas Piezas botánicas Como especies Vegetales Libros Que de hecho José Fernández Estaría traduciendo Actualidades literarias Como novedades Recién impresas De literatura inglesa Que él tiene Para Saber Cuál es el devenir Por lo menos De la producción poética De su tiempo En términos Globales A muestras Muestras geológicas Porque Otra vez Porque La explotación De recursos Que están En el subsuelo En este contexto Va a ser Fundamental Y objetos Arqueológicos De culturas Indígenas Y en ese sentido O el artista O el político Con ideas Con ideales De grandeza Respecto al territorio A su país Y a cómo quiere Administrarlo Es decir Puede Reunirlo todo En un contexto Como una colección De un gabinete De curiosidades En una colección Como la que configuró Las primeras Etapas Del museo Nacional Y que De hecho En la configuración Del museo Nacional De Colombia No solamente Opera Esa noción De podemos Abarcar el país A través De pequeñas Muestras De la riqueza Que se encuentra En él Habría muestras De oro Habría muestras De esmeraldas Habría muestras De petróleo Habría muestras Vegetales Animales Incluso Habría imágenes Las imágenes Ahí no operarían Como arte Como Representación A nivel De retrato Como un retrato Técnicamente Muy bien realizado Sino más Un retrato Que nos recuerda A un prócer Un retrato Que nos recuerda A Un hecho histórico Y por ejemplo Si tuviéramos Imágenes relacionadas Con gestas patrióticas Con luchas De independencia Por ejemplo La bandera No se valoraría En términos De la composición Del color Si no se valoraría En términos De lo que significan Esos colores Es decir Las piezas Que se podrían Considerar Arte En una colección Como esta Eran sobre todo Funcionales Arte que nos recuerda Héroes Arte que nos recuerda Hechos históricos Arte que sirve Para hacer signos O incluso Arte que nos recuerda La fe Que tenemos Y digamos Y digamos Que en ese sentido Ese tipo De colecciones Cuando se Se introducen Se aglomeran Se presentan En una institución Como un museo nacional Como el museo nacional De Colombia Para este caso específico Van a servir Para dar cuenta De lo que nos debe Despertar orgullo Si nosotros Somos público Y vamos a la colección Del museo nacional De Colombia Y vemos Una esmeralda gigante Una muestra de oro Una muestra de petróleo Un carcaj De flechas De una tribu A origen Recientemente Dominada Prácticas culturales De poblaciones afro Representaciones Del paisaje Todo esto Que se ofrece Para mi Para mi apreciación Se me ofrece No para Que yo simplemente Aprenda Sino también Para que En la labor De aprendizaje Me enorgullezca De eso Que individualiza Particulariza Tanto mi identidad Como lo que Se haya en este Territorio Aquí no quiero Que pierdan de vista Rafael Pombo José Asunción Silva Son sujetos De la clase social Que administró Que reguló El museo nacional Y E instituciones Culturales Como por ejemplo Una academia de artes Rafael Pombo Podría venir A aparecer acá Como el sujeto Que redactó Documentó Realizó El proyecto De ley Para que apareciera La academia De artes De donde salió La escuela De artes De la nacional Que empezó Por iniciativa Rafael Pombo No fructificó Llega entonces Rafael Núñez Presidente Conservado Regeneracionista Ya les había dicho Y básicamente Establece Esta academia Tiempo después Pero la iniciativa Y no hay un sujeto Como estos Y un intelectual Que perfectamente Puede ser dandy Puede tener Iberidades políticos Puede tender A lo autoritario Como todos los sujetos Liberales En lo económico Conservadores En lo ideológico Y que además Daba buena cuenta De su proyecto De nación Lo dejaba Por escrito Y aquí En este punto Para que dialoguemos Respecto a Lo que tengan Que preguntar Lo que tengan